Y ahora nos encontramos caminando por lo que fue la pista de aterrizaje utilizada por Pablo Emilio Escobar Gaviria. Esta hacienda fue decomisada a Pablo Escobar por el estado colombiano. Ahora estoy en lo que era la plaza de toros personal de Pablo Escobar. Amigos, y nos vinimos hasta la hacienda Nápoles. Esta es una de las propiedades más importantes que tuvo Pablo Escobar. Viajamos cuatro horas desde la ciudad de Medellín para llegar a este lugar que actualmente funciona como un parque temático. Esta propiedad de Pablo Escobar fue una de las más importantes debido a que acá tuvo más de 3.000 hectáreas bajo su poder. Pablo Escobar construyó acá 27 lagunas artificiales. Trajo animales desde África como rinocerontes, leones, jaguares, entre otros. Se dice que este lugar fue visitado por muchas personalidades reconocidas acá en Colombia y el mundo. Y es que Pablo trataba de organizar fiestas en la que invitaba a estas que simplemente eran invitados para participar en fiestas. Por acá podemos ver elefantes. Estos dos elefantes que se encuentran en este lugar fueron rescatados de un circo y lo trajeron acá a la hacienda Nápoles para ser cuidados de una mejor manera. Por acá está el sendero peatonal para poder recorrer todo lo que es la hacienda Nápoles. Por acá podemos ver unas cebras y unos cebrasnos, que es una mezcla entre asno y cebras. Durante la caminata podemos ver diferentes animales. Por acá podemos ver una manada de cabras. Y acá en la hacienda Nápoles puedes comprar algunas zanahorias para alimentar a los hipopótamos por este lugar. Y puedes darle de comer a estos dos hermosos animales llamados Paco y Huato. Ahora vamos a seguir caminando por acá para ver qué otros animales podemos ver. Por allá vemos más cebras y se dice que de estos tigres de bengala existe cerca de 5.000 en todo el mundo. Actualmente acá se encuentran dos y se dice que en las condiciones que se encuentran acá en la hacienda Nápoles pueden llegar a vivir hasta 20 años. Así como estos felinos y estos hipopótamos, Pablo trajo muchos animales exóticos desde África, desde otros lugares para traerlos a la hacienda Nápoles. Para venir a la hacienda Nápoles nosotros tomamos un tour con una empresa de turismo que nos buscó en el hotel. El precio incluía el desayuno, el traslado hasta este lugar, también la entrada y también el traslado de vuelta hacia el hotel. El precio fue de 200.000 pesos colombianos, aproximadamente unos 40 dólares. Dentro de este lugar se puede ver la historia de un árbol y también puedes encontrar un laberinto bastante interesante. Vamos a darle una vuelta. Ingresando podemos ver algo como un estilo de jungla, por acá podemos ver algunas cascadas y si seguimos caminando podría ingresar hacia el árbol. Nos podemos encontrar con este laberinto que debemos superar para poder salir de este lugar. La verdad que está bastante interesante este recorrido y apenas está comenzando este viaje por la hacienda Nápoles. De la casa principal no queda nada porque fue totalmente destruida, pero si hay algo que está totalmente original de la época de Pablo. Y es el helipuerto donde aterrizaba con sus helicópteros y también por aquella zona se encuentra parte de la pista de aterrizaje donde llegaba en sus avionetas. Él junto a sus amigos y también grandes celebridades que pudieron estar presente en esta hacienda. Donde anteriormente se encontraban las piscinas de la casa principal de la hacienda Nápoles actualmente es un jardín. Y cada una de las flores que se encuentran en este lugar representan una víctima de Pablo Escobar. La hacienda Nápoles fue la propiedad principal de Pablo Escobar. Llegó a alcanzar hasta 3.000 hectáreas. Para poder comprarlas les pagaba hasta el triple del valor a las personas que tenían propiedades cercanas a este lugar. Se dice que en la época de oro esta hacienda tuvo cancha de tenis, cancha de fútbol, cancha de golf. También tuvo 27 lagunas artificiales que fueron construidas exclusivamente para satisfacer unos gustos que tenía Pablo. Y también de poder traer animales exóticos desde África y poderlos hacer vivir en este lugar. Podemos ver cómo era la hacienda Nápoles en una foto real. Por acá podemos ver cómo aterrizaba un helicóptero en este lugar. Y este es el helipuerto que les mostraba hace unos minutos. Por acá podemos ver cómo llegaba Pablo en sus aviones, sus vehículos de lujos. También podemos ver por acá cómo era la plaza de toros personal que construyó para él acá dentro de la hacienda. Este pedazo de madera es el único elemento original que quedó de la antigua casa de Pablo Escobar acá en la hacienda Nápoles. Luego de su asesinato, la hacienda Nápoles fue botín de ladrones saqueadores y su pobre estructura cedió ante el paso del tiempo y la mareza. Desde el acceso mismo de la hacienda se hizo, debido a que destruyeron todo lo que era el arco para llevarlo hasta lo que ahora es el museo. Dentro de la hacienda puedes conseguir algunos restaurantes, también tiendas de recuerdos en los que puedes comprar algunos souvenirs de acá, de la hacienda Nápoles y de Medellín. Esto de acá es una de las lagunas artificiales que construyó Pablo para poder recrear lo que era un safari en África. Sabían que acá en la hacienda Nápoles hay un animal que es la consentida y es conocida como Vanessa. Es un hipopótamo que fue rechazado por su manada desde el nacimiento, por lo que se decidió que el personal de acá de la hacienda lo criara. A Vanessa le gusta que la llamen por su nombre, que la bañen y también que la alimenten. Así que si vienen a la hacienda Nápoles, por favor denle un poco de zanahoria, se los va a agradecer. Eso sí, con mucho cuidado porque los puede morder. Esta hacienda fue decomisada a Pablo Escobar por el estado colombiano y fue abandonada por un buen tiempo. Luego empresas privadas decidieron crear este parque temático para dar un buen uso a lo que fue la hacienda de Pablo Escobar. De las 3.000 hectáreas que pertenecían a toda esta hacienda, solo se está utilizando cerca de 1.000 para el parque temático. Las otras 2.000 aún están en mano del estado. Ahora estoy en lo que era la plaza de toros personal de Pablo Escobar. Sí, construyó una plaza de toros dentro de su propia hacienda. Esto lo hizo debido a que una vez fue a Medellín a una corrida de toros y fue rechazado. Luego de eso creó esta plaza de toros. Traía personajes muy famosos de esa actividad. Y cuando ellos venían, ¿qué hacía? Abría las puertas de la hacienda para que todas las personas que vivían cerca de acá, de este lugar, pudiesen ver lo que eran las corridas de toros. Actualmente la plaza de toros es utilizada como un museo africano. Donde se puede ver muchas de esas tradiciones que se trajeron hasta Colombia. Amigos, y dentro de la hacienda Nápoles pueden encontrar un parque acuático increíble. Estas de acá son las Cataratas Victoria. Para poder acceder a ellas, tienen que comprar un pase de color amarillo que sería el paseo safari. Este tiene un costo aproximadamente de dos dólares más caro que el ticket normal, pero la verdad que vale la pena. Como pueden ver, acá también hay piscinas dentro de la cascada Victoria. La verdad que el cambio que le han dado a la hacienda Nápoles para crear un parque temático es verdaderamente sorprendente. De esta manera se puede olvidar la triste historia que pudo tener Colombia en algún momento por los daños causados hace unos años. Y ahora nos encontramos caminando por lo que fue la pista de aterrizaje utilizada por Pablo Emilio Escobar Gaviria, acá en la hacienda Nápoles. Ahí se encuentra la pista y muy cercano a la pista está un río. Hacia allá pueden ver que es totalmente selvático. La verdad que venir acá a la hacienda Nápoles es una experiencia increíble. No solo por conocer de la historia de lo que fue una época de Colombia, sino también por sus nuevos atractivos turísticos como son la piscina, los museos, entre otras cosas. Amigos y desde acá, desde la hacienda Nápoles me despido de este video, pero no sin antes invitarlos a suscribirse a mi canal. Si les gustó este video denle like y por favor comenten que fue lo más divertido que pudieron conocer en la hacienda Nápoles. También les dejo la invitación para que sigan viendo todos los videos que estaremos realizando en esta serie en un viaje por Colombia.